Lápiz consciente, abusador, mumbloy, en el instrumental, de Santo Domingo pa'l mundo. Por viola piel que te quilla, el rapero que más brilla, mi pistola es un aldal así que ponte de rodilla, tu mente está en blanco como hoja de maquinilla, azul, rojo y verde, los colores de la manilla, con el peto paleo, el jefe de la pandilla, pa' lo enfermo la pastilla, pa' lo serio la cosquilla, pa' el desafinado gatillo, el novio de la gatilla, no te cruces con nosotros pa' que no paren camilla, te prendemos como hornilla, te exploto como espinilla, te parto pa'l de cotilla, te cojo de vacinilla, me la papa, yo te salgo en la tapita, así de tapa, vamos para el Vaticano, haz un disco con el papa, sonate un asatrán en Acapulco y hasta en Chapa, hay dos machos, te ha molado pa' ti, volate la chapa de los sesos, suelta el ray, cógete un receso, pa' que yo no caiga preso, y tú salgas por suceso, tú quieres tus nueve rezos, yo soy euro, tú eres peso, tu mujer es la novata o del año en película exceso, yo hago rime en espiral que no te deja respirar, a los cristianos modernos, me encanta el sexo oral, tú no tienes que llorar, porque no hay triste final, si tú quieres es mejor, pídese, lo abandasar, sintoniza, después de la paliza se organiza, fumo, orégano, contiza, llámame si tú aterrizas, di que me negan la visa, y mi parelo ni llore, me cinquen pila de cuero y baje con los dolores.